Puedo huirte, pero no, traerás problemas que no busco yo Sé que hay mil razones para seguir igual Ignorar tus susurros, que ojalá se fueran ya No eres una voz, es solo mi imaginación Y si te oyera, y es que no, lo escucharía por el temor Todos los que he querido están en este lugar Lo lamento, sirena, ya te voy a ignorar Ya tuve mi aventura, no necesito más Tengo miedo de arriesgarme si te sigo a lo desconocido 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 ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir Has venido a distraerme con otra senda que seguir O tal vez seas alguien que es un poco como yo ¿Quién sabe bien que es un lugar no aún encontró? Desconocido Cada día es más difícil, mientras crece mi poder Siento algo por dentro que anhela ir a lo desconocido 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 Adónde vas, no me dejes solo ¿Cómo te sigo a lo desconocido?